Nosotros ocupamos un lugar Nosotros distraemos el silencio Cuando no miramos hacia atrás Cuando ya bailamos en las ventanas Cuando no esperamos nada más Cuando ya no pensaba en la mañana ¡No van, no van, no van, no van, no van Con un sombrerollido y lastimado Son las luces amarillas Y detrás de un video ¡Pasas! Cuando se habla de las ventanas Son las luces avión Son las luces adなる Son las luces adén Son las luces adén Los zuoolamos Los susатели adén Son las luces 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 adén ¡No hay más cruces! ¡No hay más cruces! ¡No hay más cruces oxidando el paraíso! ¡No hay más cruces oxidando el paraíso! ¡No hay más cruces! ¡Kika, Shubia! ¡Nos abraza!